Buenas noches, buenas noches YouTubes. Oigan, se ve súper, súper oscuro y eso es porque es de noche. Vamos camino hacia Monterrey, nos dirigimos hacia Playa del Carmen. Allá atrás viene Axel, acá viene Ernesto. Voy a documentar este viaje, a ver qué tal nos va. Ahí viene todo enfermo el Ernestis. Y yo vengo queriéndome enfermarme. Tuve que tomar un antigripal antes de venirme para acá para que no me fuera a dar. Pero bueno, ya con estas de los virus que traemos, pues quién sabe si me vaya a dar o no. Sí, son las... ¿qué hora es? Son las 7 de la tarde. Son las 7 de la tarde. Ahorita vamos a agarrar carretera. Estos niños vienen comiendo, venían comiendo lasaña. Yo me preparé unos tacos de harina. ¿De harina, chicos? Me los hice de harina. Hace como mil años que no me como una tortilla de harina. Pero me los hice de harina. Porque, díganme ustedes, si me los hago de tortilla de maíz, o sea, ya para cuando me los vaya a comer, pues la tortilla toda dura y hecha tostada, pues no. Entonces, me los hice de harina. Este, me hice 4 tacos. Me los hice de frijoles negros de la olla recién salidos. Este, para la cena. Y en la tarde comí también frijoles. Ya se imaginarán a quién le va a tocar aguantarlos. Hoy en la noche. Este, pobres los del avión. Pero bueno, vamos a eso. Y ahorita nos vemos en Monterrey, chiquillos. Bye. Bueno, después de como mil años, ya estamos acá en el aeropuerto. Dejamos la camioneta en un lugar ahí, este, cerquita. En un lugar aquí enfrente del aeropuerto. No vamos a documentar nada. Venimos con puras mochilas. Y bueno, ya estamos aquí a ver cuánto tiempo vamos a esperar aquí. Como una hora, hora y media. En lo que sale el avión. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las 10. Son las 10 de la noche. 10 de la noche. Me comí esos tacos de harina que me supieron. Me supieron a gloria. Después de como mil años. Dejé de no comer tortilla de harina. Me supieron a gloria. Pero ya ahorita ya ando inflamada del estómago. Bueno. Bueno, chicos. Los vamos a dejar. Y nos vemos al ratito. Bye. Les, les, este, les estaré grabando cuando estemos ya en Playa del Carmen. ¿Ok? Ahora sí. Bye. Chicos. Ya estamos en Cancún. Y estamos esperando a que venga el autobús de Viva Aerobús. De la aerolínea en la que viajamos. Para llevarnos a Playa del Carmen. Oigan. No manchen. Qué vuelo tan más. Peo. De veras. O sea. Fueron dos horas de vuelo. Pero de estar así. O sea. De que no me podía ni mover. No me podía ni estirar. Bien incómodo. Pero bien incómodo. Los asientos no se pueden ni reclinar. Este. Apenas si me pude quitar los tenis. Vengo muerta. Son las tres de la mañana apenas. Yo no sé por qué Ernesto decía que eran las cuatro de la mañana. No. Son las tres de la mañana. Allá está Axel. Allá está Ernesto. Y este. Ahorita ya nos dirigimos. Bueno. Estamos esperando a que venga el camión de Viva Aerobús. Para que nos lleve a Playa del Carmen. Y luego ya en Playa del Carmen vamos a llegar al departamento que rentamos por Airbnb. Pero sí. Estoy muerta chicos. Y luego aparte. Ya ni les platiqué. Pero la semana pasada me di un golpe. En una de las costillas. Y traigo como que. Traigo inflamación ahí. Ya fui. Consulté y todo. Bueno. Consulté en Nuevo Laredo. Me dieron un antiinflamatorio. Me tomé un antiinflamatorio antes de venirme. Y ya me tocaba el otro antiinflamatorio. Y ya traigo otra vez molestia. Y luego aparte Ernesto. Andaba enfermo de la gripa. Toda la semana pasada andaba enfermo de la gripa. A mí no me dio. No me dio. No me dio. Y ahorita me vino a dar. Llegando aquí. Y entonces. Ay no. Pero bueno chicos. Este. Sí. Eso era lo que les quería platicar. Los voy a dejar. Y los veo al ratito. Cuando hayamos llegado a Playa del Carmen. O más tarde. Porque seguramente vamos a llegar. Y lo primero que voy a querer hacer. Es dormir un buen rato. Estoy muerta. Muerta literal. Hola. Hola. Buenos días. Oigan. Este. Llegamos a las 5 de la mañana. Del día de hoy. Llegué reventadísima. Súper. Súper cansada. Este. Llegamos. Y llegamos a acostarnos. Y luego yo ando como que me quiere dar la gripa. Y luego con mi dolor. El dolor. El dolor que traigo en esta parte de aquí. Y bueno. Este. Pero oigan. Oigan. La gente del departamento nos trató súper bien. Este. Más que bien. Porque hasta nos recibieron en deshoras. Porque supuestamente nosotros íbamos a hacer el check-in. Temprano. Lo íbamos a hacer como a las. Digo. Temprano tarde. Como a las 3 de la tarde. Algo así. Pero Ernesto se comunicó. Y hagan de cuenta que nos recibieron a la hora que llegamos. O sea. Padrísimo. El departamento está bien bonito. Igual al rato como quiera les grabo ahí en el departamento. Pero ahorita ya nada más porque ya morimos de hambre. Ya casi son las 11, 12 del mediodía y no hemos almorzado. Entonces sí. Este. Vamos a ir a comprar comida. Vamos a ir a. Aquí hay un chedrago y cerquita. Vamos a ir a comprar comida. Y luego vamos a venir a cocinar. Y luego ya nos vamos a ir a la playa. Mi outfit. Este. Aquí viene Axel. Ernesto viene también grabando. Con su dispositivo. Este. Bueno. Vamos a hacer eso. Y ahorita les compartimos ya lo que andamos haciendo. En la playita. O en el súper. Voy a comprar legumbres y frutas. Y cositas así. Estos son los depas. Miren. Dice Ernesto que está aquí el. El. Chedrago. Y está aquí a. Tres cuadras. De donde estábamos nosotros. Ubicados. Y esta. Callecita que ven aquí. Está muy padre. Está muy transitada. Ayer que llegamos en la madrugada. Eh. Supuestamente el taxista nos estaba diciendo de que no. Que no pasaban casi. Taxis. Y hasta nos dejó su número de teléfono. Como para decirnos de que. De que si se nos ofrecía. Traslado. Que él nos llevaba. Pero en realidad. En realidad. Si pasamos taxis. Si pasan incluso camiones. Y todo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros. Es de que vamos a tomar camiones. Para de esa manera. No gastar tanto. Y gastar mejor en otras partes. Como en los cenotes. O en. En donde vayamos a andar. Porque queremos ir a. A varias partes. Queremos ir a Isla Mujeres. Y vamos a ir probablemente también a. Chichen Itza. Y todo eso. Entonces. En vez de estar gastando dinero en tanto taxi. Y tanto traslado. Pues lo gastamos en las experiencias. ¿Verdad? Hemos llegado. Después de como cinco minutos de caminar en el solazo. Porque se me olvidó la sombrilla. Hemos llegado. Chedraui. Chedraui. En Chedraui cuesta menos. Qué lástima que no es martes de frutas y verduras. ¿Verdad? No se crean chicos. Bueno. Vamos a comprar aquí algo rico. Yomi yomi. No se si me voy a hacer unas papitas. Ahí a la mexican. Porque la verdad. Últimamente me he estado como que inflamando mucho el estomago. Y ahorita ando así como que. Ando a gusto. Ando a gusto. No quiero que se me vaya a distender el estomago con las legumbres. Cuando estoy en la ciudad no hay pecs. Que se me distienda un poquito el estomago. Porque pues no voy a andar luciendo pancilla. Pero ahorita como vengo a la playa. Pues no quiero andar ahí con una pancilla inflamadilla. Tanto estarnos cuidando durante todo el año. Comiendo saludable. Haciendo cardio. Haciendo ejercicio. Para poder lucir fit. Y luego después que te eches unos frijoles y que luzcas fat. No se crean chicos. Este no pasa nada de verdad. Viene uno ahí a disfrutar. A relajarse. Y no nada más a lucir cuerpazo. Pero no es tan bonito andar con los intestinos inflamadillos todo el rato. Hola chicos. Oigan ya es más tarde. Ya fuimos. Hicimos las compras. Compramos comida para. Pues ahora sí que para todos los días que vamos a estar acá. Comí. Me preparé unas. Me preparé. Según yo no me iba a preparar legumbres. Pero. La verdad es que como quiera sí me preocupa el degradar masa muscular. Por eso dije no. Como quiera voy a comer frijoles. Entonces. Este. Sí compré papas. Pero. No sé. Yo creo que a lo mejor mañana como eso. Me comí ahorita unos frijoles. Me comí unos champiñones. Con verduritas ahí. Y eso fue lo que comí. Y ahorita tomamos un autobús. Y venimos. Nos dejó el cam... El autobús nos dejó aquí en el centro. Y venimos caminando. Traigo la sombrilla porque no me quiero quemar. Y venimos caminando para... Pues para ver si nos quedamos en alguna playita o algo así. Allá adelante viene Ernesto. Miren. Así se ve todo por acá. Vamos a ver. Porque ya vamos a llegar a la playa. Ya vamos a llegar a la playa. Entonces vamos a ver. A ver si nos quedamos en esta playa. O nos vamos a ir a otra. Que Ernesto decía que playa 88. Que para irnos a playa 88. Pero. Parece que sí está retiradona. Entonces no sabemos si nos vamos a quedar aquí o no. O nos vamos a ir a la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos. Ya estamos por acá. Ya estamos acá en la playa. Oigan. ¡Qué bonito se siente! Yo no me quise meter porque ando. Les digo. Ando como que me quiero enfermar. Pero sí pueden escuchar las olas del mar. Se escucha una tranquilidad y una serenidad tremenda. Eso que se ve así como que blanquito. Es el protector solar que me puse. De Oquis me puse el protector solar. Porque hagan de cuenta que llegamos aquí a la playa. Y nos dijeron de que a las 5 la cierran. Pero está hermosísimo. Y aparte está como que bien privado. Casi no hay gente. Y corre el aire riquísimo. Y se oyen las olas del mar. Ernesto y el niño sí se metieron. Ellos sí se están bañando. Pero yo así como ando enferma. Digo no merece la pena que me meta ahorita. Para luego luego salirme. Prefiero mejor meterme mañana en Isla Mujeres. Porque mañana vamos a Isla Mujeres. Este. Meterme y que me dé el solecito. ¿No? Porque ahorita ya no hay sol. O sea ya se ocultó el sol. Y está fresquezona. Entonces mejor mañana. A ver si ya mañana va cesando un poquito la enfermedad. Porque me estuve tomando también medicamento para. O sea pues obviamente estoy aquí en la playa. Y no quiero sentirme mal. Entonces me estoy tomando un antigripal. Pero bueno déjenme les grabo un poquito de la playa. Para que vean que bonito está. Si hay un poco de sargazo. Pero es como que no es la gran cosa. O sea en realidad es mínimo lo que hay. Pero para que vean como se sienten las olas del mar. Como se mira ¿no? O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. O sea en realidad es como se sienten las olas del mar. caminando, literal pero hagan de cuenta que el área donde estaban el agua y las regaderas y todo eso en la playa donde estábamos estaba como que cerradilla y luego andábamos nosotros bien cargados y ya no quisimos llegar a lavarnos las chanclas y quitarnos la arena y todo ese show y hagan de cuenta de que venía bien incómoda porque traía la mochila, traía un paraguotas hasta, me acabo de acordar no íbamos a llevar un paraguas el paraguas grande allá ahí donde está a ver si no nos hace falta ese paraguas, es lo que me estoy acordando ayer llevábamos un paraguas así bien grandote donde estar en la playa y hoy no lo cargamos, a ver si no nos hace falta amor, el paraguas grande no, más que nada para donde nos vamos a estar o sea, donde nos vamos a quedar a ver si no nos dicen que tenemos que pagar para tener un paraguas o rentar un paraguas es que cuando no traes esas cosas aquí es más caro chicos o sea, es mucho más caro rentar de que no sé exactamente cuánto te cobren pero bueno, ya lo vamos a ver ahorita ya vamos con las justas Ernesto se hizo unos lonches ellos llevan su lonche yo traigo acá un topper también con comida vegetariana ayer comí frijoles en la comida frijoles con... ay, venimos cruzando ya nos vamos a cruzar aquí lo bueno es que se pase peatonal ah, ya vamos a tomar un camión bueno, ayer yo me hice frijoles con champiñones y tomate y cebolla y eso fue lo que comí y hoy voy a recalentar eso o sea, es lo que voy a comer entonces vamos a tomar el camión y ahorita platicamos chicos ¡Gracias! Bueno amigos, ya estamos aquí en Puerto Juárez vamos a subirnos a un ferry y déjenme les enseño estamos esperando para abordar oigan, está larguito el trayecto porque hagan de cuenta que nosotros estábamos en Playa del Carmen y de Playa del Carmen este... tuvimos que viajar a Cancún y luego de Cancún para acá entonces hagan de cuenta que de donde estábamos ubicados del departamento del Airbnb tomamos un autobús que iba hacia el centro y luego en el centro tomamos otro autobús bueno, más bien no fue un autobús fue así como que un tipo micro y el micro nos llevó a Cancún y luego ya en Cancún tomamos este... ahorita un taxi para llegar aquí a Puerto Juárez porque vamos a Isla Mujeres miren, miren qué bonito se ve para allá este... miren qué padre está está hermosísimo aquí están todas las embarcaciones miren las letritas de esas que dicen Puerto Juárez está padrísimo oigan y yo me traje la playera de ExpertFit porque este color está súper bonito súper súper bonito déjenme les grabo un poquito para que vean cómo se ven los barquitos y todas las lanchitas se ve bien bonito ¡Gracias! 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 Bueno chicos ya estamos por acá estamos ya en el... como en el barquito para irnos a Isla Mujeres todavía no nos arrancamos nos arrancamos en un ratito más pero ya traemos los chalecos puestos para snorkear ahorita vean ya merito, ya merito nos arrancamos chicos ¡Gracias! ¡Gracias! chicos ya estamos en Isla Mujeres dejamos la embarcación dejamos la embarcación las embarcaciones están allá atrás allá atrás y vamos a ver ahorita qué vamos a hacer estos niños quieren quieren llegar a comprar algo para tomar aquí a un Oxxo ahorita llegamos a un cajero retiramos dinero porque nos faltaba estamos a rentar uno de estos carritos para pasear para pasear y a ver ahorita qué más hacemos Ernesto quiere ir a un lugar que es como una tipo playa o algo así para tomar fotos no sé todavía exactamente es que él es el que trae todo el itinerario de lo que se va a hacer entonces ahorita vamos a ir a eso probablemente rentamos un carrito y agarremos algún lugar así bonito para hacer fotos y ahorita les cuento qué onda ¿no? a dónde fuimos o qué a dónde fuimos bueno amigos se nos hizo rentar el carrito de golf y viene el marido bueno no más bien se nos hizo se le hizo a él porque él era el que traía la inquietud de rentar el carrito de golf ay mire hay un señor frogs qué padre quiero venir al rato a tomarme la foto clásica con la ranita del señor frogs miren qué padre está todo y ahí atrás viene Axel Axel viene cuidando la hielera con los vicios de este hombre miren qué bonita dice terminal marítima de Isla Mujeres tenemos dos horas para andar aquí en la isla vamos a estar dos horas aquí y luego de aquí tenemos que reportarnos a la una con diez con las personas que nos trajeron y pues bueno vamos a Punta Sur ¿Punta Sur qué es? es donde termina la isla bueno vamos a Punta Sur porque Ernesto quiere ir a sacar fotografías ahí qué es lo que tiene de bonito ahí muelles o qué miren allá qué bonito se ve el azul del agua de aquí es increíble el azul o sea cuando veníamos cuando veníamos ay yo no sé si me escuchen se ve mucho mucho viento pero cuando veníamos se miraba hacia azul azul un azul increíble azul acua bien bonito todo ese tramo dice que Secretaría de Marina propiedad federal si merece un chorro la pena rentar el carrito la verdad porque así como quiera alcanzas a recorrer más cosillas Ernesto ya se sabe el camino porque estuvo viendo muchos videos en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno hicimos una parada aquí miren qué padre está está como esculturita vamos a hacer unas fotos aquí conmemorativas ya saben las clásicas fotos turísticas y ahorita nos vamos aquí hay gente también retratándose ahí va el Ernestis con su cámara vamos para allá bueno miren amigos nos acabamos de bajar aquí para ver vean qué belleza miren qué bonito amigos qué bonito se ve el azul del océano se ve padrísimo miren nada más está hermoso es un azul si ven como que se ve en unas partes azules y en unas partes así como como azul no sé se ve bien bonito miren para allá hay un muelle o dice Ernesto que eso se llama Parque Garrafón miren qué bonito está mira Gartina allá están las tirolesas no sé si lo que se alcanza a ver son tirolesas qué bonito está bueno vamos a continuar con nuestro cubo bueno hemos llegado aparcamos aquí el carrito para para poder ir a tomar fotografías ahí va Ernesto ahí va el niño vamos al acantilado a sacar fotos allá todo el mundo dejó los carritos yo creo que vienen y sacan fotos y luego ya se van andamos con las puntas con el carrito eso no me agradó tanto porque como que muy limitado el tiempo no sé si Ernesto preguntó si se podía tomar por más tiempo bueno aunque quisiéramos no hubiéramos podido porque tenemos que estar de regreso a la a la una con diez para para otras actividades que tenemos planeadas pero bueno aquí vamos vamos a hacernos las fotos y ahorita vamos a ver qué otras cositas van saliendo en la entraña miren qué bonito que компании paredes lejos miren miren cuando aquí son son Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video